Sábado, Sábado 3 de julio, llega a Agua Azul de Mao, la mega estrella, Frank Reyes Y te arrancaré del alma, el príncipe en concierto Sábado 3 de julio, un concierto bailable multitudinario En Agua Azul de Mao, Frank Reyes Corre, compra tu boleta ya, reventa, 500 pesitos En Agua Azul de Mao, Canal de Decor Auto y Restaurante Doña Teresa Información 809-904-1968 Solo eres tú mi reina Un evento de la mega, 102.5, la que se pega